Entre la policía que custodia ve el hospital de Tarapoto y los trabajadores del sector salud en huelga general indefinida la policía lanzó bombas lacrimógenas mientras que los huelguistas arrojaron piedras a los efectivos del orden La batalla fue Kampala Un trabajador fue golpeado en el cuerpo y la cabeza ¿Qué clase de formación tiene que ver? Otro, 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 ve Pásale, pásale, mire, imagínate Él ha sido el que va a poder Él ha sido el que va a poder No se conoce exactamente cómo empezó el enfrentamiento Las versiones recogidas de los trabajadores indican que un grupo de técnicas de salud se sentaron a descansar en la entrada principal del hospital cuando fueron atacadas Como yo digo, aquí en la sombra vayan ustedes y todita la gente, todos los policías han venido a comer allá no ha habido nadie y el mayor no se dice, pase, yo voy a comer acá no hemos estado todos porque todos se sacan en la olla común los compañeros también pero sin haber, a terminar de comer ya van a dar que nos estropeen que nos sacan de todo allá y a unos compañeros han tirado bombas a unos compañeros ya han caído encima han ido más de 20 A pesar de que las bombas están por ahí, lo que nos han hecho, a pesar de que ahí tenemos dos compañeros que están en la huelga de hambre, que están echados, a pesar de todo eso, ellos han lanzado las bombas. ¿En qué momento, en qué momento actúan ellos de esa forma? Cuando el mayor acaba de comer, el mayor acaba de comer y va a dar la orden a todos que nos atajen. No se podría decir porque no se han ido de correr a defender a los compañeros. La versión policial coincide en casi lo mismo. Sin embargo, aseguran que cuando las trabajadoras llegaron al pasillo principal del nosocomio, llamaron a sus otros compañeros para entrar nuevamente y tomar el frontis del recinto. Este hecho habría ocasionado que los ánimos se caldeen y que ambos grupos se enfrenten. Sin lugar a dudas, los más golpeados fueron los trabajadores en huelga, quienes no se quedaron con los golpes y nuevamente salieron a buscar explicaciones. Acusaron al jefe del grupo que los efectivos del orden hacían señales obscenas. ¡Eso es pacífico! A este lugar llegó el abogado de los trabajadores en huelga, Guillermo Chan Janjío, quien quiso, a como del lugar, identificar a los policías que aparentemente le mostraban el dedo. ¡Cáństos noventan soldados! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! ¡Vamos compañeros! A este lugar llegó el jefe de la unidad de servicios especiales, quien dijo que ellos contra el sector salud no tenían nada, pero eran atacados con piedras e insultos. Nosotros contra el sector salud no tenemos nada.